El anticristo ya está en el mundo, pero no está operando todavía Cuando oigamos o leamos, se juntaron o se formó un G10 Con cinco naciones de Europa y cinco naciones del Oriente Hasta que no se forme esta confederación política De entre estas diez naciones, Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7 Lo vamos a ver, de estas diez naciones surgirá, se le llama en Daniel el cuerno pequeño Juan el apóstol le llama la bestia y el anticristo Que significa en el lugar de Jesús o en contra de Jesús Y los reyes de la tierra, estos no son los del anticristo Los diez gobiernos, gobernantes del anticristo Y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos Todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas Entre las peñas de los montes Vemos entonces que la iglesia menciona en el sexto sella Que va a haber gobernantes de muchas naciones Vivos cuando el anticristo venga Y que son naciones que el anticristo no va a gobernar O sea, ¿cuántos habíamos creído Que el anticristo iba a gobernar el mundo entero? Porque hay pasajes con Apocalipsis 3 Que dice toda lengua, toda tribu, etc, etc Pero no hemos entendido que cuando ahí la menciona O le adjudica poderes como a Nabucodonosor Fue rey sobre toda la tierra Nunca Babilonia gobernó todo el mundo Vayamos al capítulo 16 de Apocalipsis Versículo 14 Son espíritus inmundos o espíritus de demonios Que hacen señales y van a dónde A los reyes de la tierra en todo el mundo Para reunirlos a la batalla de aquel gran día Del Dios Todopoderoso Versículo 16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón Aquí vemos que en este tiempo Todos los gobernantes sin excepción en el mundo De todas las naciones que queden Después de las guerras que van a venir nucleares Van a estar poseídos y controlados por demonios Y tampoco está hablando, ¿verdad? De los 10 gobiernos que va a controlar Nada más el anticristo en Europa y en el Medio Oriente Pero nota en el versículo 14 otra cosa Van a los reyes de la tierra en todo el mundo Y sabemos por Zacarías capítulo 12 Por Jeremías, por Isaías Que en la tercera guerra mundial No van a venir todas las naciones del mundo Porque cuando sea la batalla del Armagedón Ya desaparecieron en el cuarto sello Apocalipsis capítulo 6 Dos mil millones de seres humanos Que lógicamente, ¿verdad? Dos mil millones de seres humanos En las trompetas van a desaparecer Otra tercera parte más O sea, en resumen Cuando Jesús descienda en su segunda venida Con todos nosotros Para establecer su reino milenial Solamente sobrevivirá en el mundo Una tercera parte de los habitantes Y veamos finalmente en Apocalipsis 19 Versículo 19 Otra cita Que nos muestra claramente Que habrá muchísimos gobernantes Al final Antes de la tercera guerra mundial Y vi a la bestia A los reyes de la tierra Y a sus ejércitos Reunidos para guerrear Contra el que montaba el caballo Y contra su ejército O sea, contra Jesucristo Y vemos entonces ya después, ¿verdad? Que en la bauta del Armagedón Se van a unir Van a venir los reyes del oriente Que son China Taiwán Corea del Norte Japón Tailandia Signapur Etcétera, etcétera Por eso se llaman los reyes del oriente Van a atravesar el río Éufrates El río Éufrates va a secarse Y los reyes del oriente Cuando vean que el río Éufrates Se seca Van a creer que lo hicieron La trinidad satánica Del diablo El anticristo Y el falso profeta Y van a atribuir este milagro A que ya tienen garantizada La victoria En la batalla Del Armagedón Y ahora vayamos al libro de Daniel Y veamos dos reyes interesantes Dos gobernantes importantes Que la Biblia cita Al final de la carrera del anticristo Esto es muy interesante Y aquí terminamos Daniel 11 Versículo 40 Al 45 Pero al cabo del tiempo El rey del sur Que será Apúntalo Ahí en tu Biblia Egipto Al cabo del tiempo Egipto Contenderá con él Esta palabra Él si quiere Subrayala Es el anticristo Contenderá con él Peleará Contra el anticristo Y el rey del norte Que posiblemente sea Siria o Rusia Se levantará también Contra él Como con una tempestad Con carros Y gente de acabado Y muchas naves Entrará por la tierra Inundará y pasará Entrará O sea A la tierra gloriosa De Irak El anticristo Cambia sus cuarteles generales A Jerusalén La tierra gloriosa La tierra gloriosa Es Israel Y muchas provincias Caerán Mas estas Escaparán De su mano Edom y Moab Y la mayoría De los hijos Yamón ¿Quiénes son los Edomitas Y los Moabitas En la Biblia? Los que actualmente Viven En Jordania O sea Por alguna razón Que después Vamos a ver también El anticristo Perdona A la nación De Jordania Pero lo interesante Es esto Para que lo apunte Entonces habrá Un gobernante Que es Egipto Y el rey del norte O Siria O Rusia Y muchas veces Tenemos que claramente Diferenciar A estos reyes Para que podamos Entender En qué punto O en qué momento De la profecía Nos encontramos